Ahí está, bueno. Bueno, voy a tratar de ser rápido. No conciso nivel, pero rápido. Bueno, el IAR está a 50 minutos de La Plata, estamos ubicados en el medio del Parque Pereira Ola. La organización del IAR tiene tres patas. Una es la parte de dirección a donde se gestiona todo el IAR. Después hay un sector científico y un sector tecnológico. En el sector tecnológico hay dos áreas. Una es el área del observatorio que presta servicio a todo lo que es el mantenimiento de las antenas que vieron en la foto inicial, en la carátula. El IAR tiene dos antenas de 30 metros, para quien no lo conoce. Y después hay otra área que aprovecha todo el know-how que obtuvimos en la radiotronomía para volcarla a otros ámbitos. Esas dos grandes áreas están soportadas por cinco departamentos, que son electrónica, mecánica, sistema, hardware y mantenimiento. Más o menos somos 60 personas, 59 personas. Son 12 investigadores, hay 16 becarios, un artículo 9, 28, CPA, de los cuales 6 hacemos desarrollo. Acá quiero destacar algo que quien hace transferencias de tecnología en el instituto son los CPA. En este instituto en particular, casi todos los que hacen transferencias de tecnología son CPAs. ¿Qué es para nosotros la transferencia de tecnología? Bueno, es simple. Nosotros partimos de una idea, y esa idea puede ser generada en forma interna o en forma externa, a través de un proveedor, o cosas que se nos ocurran a nosotros mismos hacer. Esa idea genera una investigación, un desarrollo, y lo más importante, una comercialización. Cuando se dan esas tres cosas, decimos que lo que está pasando es que se hace transferencia de tecnología, donde hay un proveedor y un receptor de esa tecnología que se desarrolla, a donde el proveedor transfiere tecnología o conocimiento, y el receptor transfiere algún tipo de contratestación por eso. Puede o no ser monetaria. Puede ser asociativa para buscar el propio conocimiento que tenemos que brindarle a la sociedad. Ahora, si de esa transferencia de tecnología o ese conocimiento que transferimos aparece otra idea en la cual se puede aplicar, lo que terminamos haciendo es innovación productiva. Por ejemplo, nuestros radiotelescopios y todo lo que aprendimos con toda la parte de observación del espacio, nos sirvió muchísimo a nosotros para, desde el espacio, observar la Tierra. Es exactamente lo mismo. Entonces, bueno, trabajamos desde el 2001, trabajamos muy fuertemente con la CONA y con los otros sectores espaciales para hacer desarrollo tecnológico. Nuestros principales, nuestros principales, o sea, de quienes somos proveedores, podemos nombrar a INVAP, a ICTI, bueno, a ICTI no está más, pero CONAE, SNC, VEN, LEC TV, CENEA, entre otros. ¿Cuáles son los proyectos en los que fuimos proveedores? Bueno, lo más importante fueron las antenas del SAOCOM, el diseño de la antena del SAOCOM, el satélite que mandó CONAE, salió del IAR, las antenas del T-4000, las antenas de telemetría del DC-30, la antena de radar del ZERAT, una sonda de campo eléctrico, que esto es un desarrollo muy importante para COPYTECH. Estuvimos muy metidos con todo el pableado de los radares para INVAP. Estuvimos haciendo la caracterización de las antenas de estaciones terrenas del centro espacial Teófilo Tabanera, en Córdoba. Trabajamos muy fuertemente con CONAE y con INVAP en el SAC-D, diseñando las antenas de banda S, diseñando las antenas de banda X, las antenas de GPS, las antenas de Lagrange. Hicimos el software de vuelo de una de las computadoras de vuelo del satélite, de una de las computadoras de vuelo del satélite que llamaba PAD. Diseñamos un radiómetro y lo construimos desde el radiómetro de microondas de MWR que voló en el SAC-D. Diseñamos toda la electrónica de una cámara infrarroja para probar la nueva tecnología de microvolómetro. Todo esto fue un desarrollo más que nada electrónico con la mano de INVAP, de CONAE y de la Universidad de La Plata, sobre todo el departamento de esquema, quienes fueron, quienes nos ayudaron a llevar estos instrumentos, a construir, probar estos instrumentos y ponerlos en órbita, no obviamente. Estuvimos trabajando en el entrenador. Bueno, ahí hicimos las antenas de video, hicimos las antenas de GPS, las antenas de banda S y banda C. Bueno, hicimos un montón de servicios. También estuvimos trabajando muy fuertemente en todo lo que era ingeniería de software, del desarrollo de la computadora de vuelo, del PECS 5A y 5B. Esos fueron dos lanzamientos del proyecto Tronador, que el DIAR pudo probar todo lo que había diseñado de la mano de CONAE. Hoy estamos trabajando, bueno, hicimos en realidad, toda la ingeniería de detalle de una de las cámaras principales, que es la cámara TIMP del satélite Sabio Amar, que se encuentra en fase de desarrollo, fase de fabricación. Ya terminamos la fase de desarrollo y empezamos la fase de fabricación hoy en día. Bueno, todos estos proyectos fueron más que nada haciendo transferencias de tecnología siendo proveedores de otras entidades. Hoy en día nosotros estamos tratando de hacer desarrollos propios o asociados con otras instituciones, que son desarrollos estratégicos de hoy a futuro. Por ejemplo, estamos haciendo un tomógrafo que llamábamos ITM, que es un radiómetro. Es un tomógrafo por microondas, que es parte de un... Bueno, es por microondas. Estamos desarrollando... Esto es para la lucha contra el COVID, estamos desarrollando un pañón de ozono para esterilizar espacios cerrados. Estamos, bueno, estamos tratando de buscar fondos para llevar este proyecto adelante, que son las estaciones terrenas. Estamos tratando de hacer un kit de estaciones terrenas para la escucha y comunicación con nanosatélites y CLUPSAP. Y con esto estamos con la Universidad de La Plata y con la DIN. Y también ahora estamos trabajando en el desarrollo de partes para un lanzador que está haciendo el CTEA, el Centro Tecnológico Aeroespacial de la Universidad de La Plata. Bueno, ¿cuáles son las facilidades que tenemos en el instituto? Tenemos un campo de antenas de 120 metros, donde podemos probar antenas y todo tipo de comunicaciones entre 1 y 6 gigas. Podemos generar polarizaciones vertical, horizontal, circular, izquierda, derecha, todo tipo de comunicaciones. Tenemos un campo para medición de antenas, un estándar site, tenemos una cámara necoica que tiene 12 metros de largo por 8 metros de ancho y 6 metros de altura, a donde podemos probar el diseño de nuestras antenas y podemos probar también, podemos hacer algunos ensayos de compatibilidad ahí adentro. Tenemos una tabla de parada también para poder desarrollar a medida que hacemos nuestros diseños y no interferir con los radiotelescopios que tienen en el instituto. Bueno, tenemos una sala óptica, donde podemos probar las cámaras que diseñamos. Esto, más que nada, es para los desarrollos que hacemos de la mano de Conal. Tenemos un laboratorio de electrónica con bastante instrumentales. Nosotros no tenemos alrededor de medio millón de dólares en instrumentos para desarrollar electrónica de potencia, electrónica de raíz de frecuencia, electrónica analógica y electrónica digital. Tenemos capacidad de armado de placas para hacer worldmanship y estamos haciendo una sala limpia, una sala limpia de clase de 10.000 de unos 70 metros cuadrados. Bueno, ¿cuáles son las líneas de trabajo que estamos siguiendo en el área de transferencias de tecnología? Esos cuatro. Unas son grandes proyectos, a donde uno se compromete y trabaja de mano con otras instituciones, son muchas horas de ingeniería. Después también tenemos una línea de trabajo que son servicios, donde también son muchas horas de ingeniería, pero son servicios más acotados, por ejemplo, simulaciones, parte de SOHO, por fin, después hacemos servicios de infraestructura, o sea, si alguien necesita medir alguna antena, algún equipo, hacer algún ensayo óptico. Y después estamos tratando de desarrollar productos propios con todo ese know-how que adquirimos con todos estos proyectos, ¿no? Y eso vendría a ser la línea de productos en la que estamos trabajando. Bueno, nosotros en estos 20 años de transferencias de tecnología que llevamos adelante, pudimos aglutinar una gran cantidad de profesionales con un conocimiento muy interdisciplinario, por factores ajenos a la institución, más que nada por la baja de la actividad en el sector aeroespacial, han disminuido mucho los proyectos. Y, bueno, lo que queremos hacer es aprovechar todo este know-how, entonces vemos con ojos estratégicos y podemos asociarnos con otras instituciones para llevar desarrollos conjuntos. Entonces, lo que hace el IAR pone a disposición de todos ustedes su infraestructura y su know-how para lo que quieran llevar adelante. Bueno, y eso fue toda la presentación. Espero no haberme extendido mucho.